Instituto de Ciencias de la Ciencias de la Generalitat A gente este día caminando a nuestra casa nos está muy contenta. ¿Para qué motivos? A la gente los no puede lograr en el pasado. A la gente siempre lo pone con piedras y a la gente que nos está bien logrando. según la manera de mi gente está viviendo, la manera de que la gente está viviendo, es un obstáculo para nosotros y ahora que está trabajando para nosotros para llegar a nosotros. Sí, estamos muy contentos que después de trabajar, nosotros logramos llegar a nuestro mismo nombre con la escuela práctica para la oficina. Antes, nosotros estábamos con la SAPB como aspirante a la leyden, ahora que estamos contentos es aquí, nosotros estamos con esa forma, nuestra identidad y trabaja para los alumnos también. Nosotros no tenemos una idea, no tenemos una idea, no tenemos una idea, no tenemos una idea, todavía no tenemos una idea para venir, pero no tenemos un buen camino. La estructura, todavía no estamos trabajando en el bachiller, como nosotros estamos trabajando en el bachiller y nosotros estamos trabajando en el bachiller, pero está viniendo claro, y pronto nos podemos ver aquí, como oficinalmente el bachiller. Los alumnos están contentos, nos sentimos muy bien, nosotros tenemos un mes de la escuela que está arriba, un mes de la escuela, y eso es para nosotros también beneficioso, así que nosotros tenemos una idea de cómo va a venir más a la oficina, con la oficina, con la oficina y cómo nosotros también implementamos parte de la oficina. ¿Qué es lo que nos haces con la oficina? lo que está ahora es aspirante a la edición, que está ahora resultando en la edición de EPB, que trata de alumnos con lo que se llama WordGazette Special on the Race. Entonces es que no tiene dificultad para eso, sino que tiene otra manera de hacerlo. Y eso no es el sistema normal que no está acostumbrado a tener bases on the Race, sino WordGazette on the Race normal. Entonces es que los estudiantes tienen que estar en diferentes escuelas, que tienen que regularizarse en las escuelas, que tienen que ser especiales en las escuelas, en la escuelas, en la escuelas, en el Paso del Futuro. Pero antes, no está en la edición de EPB, pero con un especial uplighting. Lo que está pasando durante el transcurso de muchos años es que no está en beneficio de las escuelas y de alumnos, no está en beneficio de las escuelas y de las escuelas y de las escuelas y de las escuelas y de las escuelas. Cuando nos aviso una vez para llevarse a las escuelas, vamos a seguirnos si hay algo que nos dice. Pero cuando nos aviso dos caminos fuera de las escuelas y de las escuelas y las escuelas de la escuelas, es un práctico para seguirnos en la escuelas. y en el maestro.